...se promete, pero no mejora por sus propias imprecisiones. Ahí va Figún, pedían infracción sobre él. Atrás la quiere Herschel, en cara a Figún, le tiene que pegar de zurda, ahí va, ahí da el remate, ¡golazo! ¡Golazo de Tigre! A los 14 minutos del segundo tiempo, Esteban Figún, empata el partido. Tigre 2, Atlanta 2.